Hey, hola que tal, como están amigos? Bueno, pues aquí estamos en un nuevo video de Free Fire Vamos a ver quienes están conectados Ah, ok Bueno, está el Karim, ya casi no juega Conmigo, está el Sebas Este At City, no pues, no más Karim, pero pues Yo creo que ni me va a pelar Bueno, este Vamos a seguir, vamos a grabar el video Ok, vamos a darle Duelo de escuadras Y listo, iniciemos Ojalá que nos vaya bien, ya tiene rato que no jugaba La verdad, he perdido un poco la práctica Pues Es que no tenía muchas ganas de jugar, pero ya Aquí andamos de nuevo, voy a tratar de seguir subiendo Videos más seguido, ojalá que Les guste el contenido y que se suscriban Y denle like, pues Me sirve de apoyo, pues así Puedo seguir Pues haciendo esto Bueno, y aunque Aunque no le den like Ni se suscriban De todas maneras Yo lo voy a hacer No hay pedo Carajo Esa madre Ahí está Pues sí Lo hago porque me gusta Porque pues así tengo Unos recuerdos Podría decirse Me gusta lo que hago Bueno Ya empezaron a tirar balazos Allá están dos Ah, me cae gordo Que siempre me agarren De entre varios Allá va Y allá Hasta uno que está cazando No, mejor corro Ay caramba A ver, que tal La cabeza La cabeza Ah bueno, ya me tumbaron Ni modo Es que está difícil Ni modo Ya que Primera sangre Ojalá que sea una partida Rápida Ya sea que perdamos En 4-0 O que ganemos 4-0 Nada, me da igual Pero pues el chiste Es que sea rápido Me gusta más Que los videos Sean cortitos Como de 8 minutos Porque la verdad Estar viendo videos De como 20 minutos Como que aburre O pues también depende De que tan pro sea la persona Pues yo no soy tan pro Así que pues mi video Tal vez Si dura demasiado tiempo Es aburrido Eh Bueno Pinches botones Me los dejaron bien grandes Y lo malo es que yo No sé como arreglarlos Voy a decirle a mis amigos Cuando los vea Pues que me los acomoden Porque Me da la neta Ahorita van a ver Cuando me equivoquen Los botones Y pues me da pereza Buscarle Yo como arreglar eso La neta Bueno A ver A ver que tal Vamos a Ay ya Vieron, vieron A eso me refiero Están bien pinches grandes La neta No mames estos pinches botones Inga tu madre Son para ciegos Estos botones Oh Inga te esa pucha Eh Está bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver Un jotito me puede salir Por acá atrás Me voy a cuidar Porque Oh Oh rayos Ya se murieron Dos de mis camaradas Es que están por acá arriba ya A ver si no me llegan Por la espada Como chingados Ok ya vali madre Ya vali madre Ya valio madres A ver si me alcanzo Uff Bueno animado Mínimo me lleve uno conmigo Mira este wey Ya se lo chingaron Ah Bueno ya llevamos dos Dos derrotas al hilo Bueno Ahora vamos a comprar la escopeta A ver que tal ando con la escopeta Voy a mirar la configuración Porque la neta Este pinche La pinche pulga Estoy seguro que me la movió Ah Si si me la movió Ah no No me la movió 80 30 50 Ah 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 Creo que si la tenia yo antes La verdad no me acuerdo Pero pues a ver que tal me va Pero los pinches botonzones Si me siguen castrando No mames No puedo darle a la derecha Porque le pico al Pinche Botón de disparo Vamos a darle Mira aquí hay uno Pobre Primero First Bueno no me lo mate Pero de todas maneras Vamos a darle Ahí con su madre Ya vieron Yo lo mate Yo lo mate Yo lo mate Perro Mira aquí hay uno Muere Muere Eso Ahora donde están los demás Ah no manches Eso me caga Que le pique el botón Ah Ah creo que ya hay uno Porque allá se murió Ese mentado Díaz Uy Se murió otro Chis botón Y ya me chingó Ah no me lo chingue yo Pero lo malo es que no tengo sangre Así que Necesito Ir a curarme A ver si no me mira alguien Antes de Curarme Bueno Solamente me queda un botiquín A ver si le robo uno Que esté muerto Hijo de su madre Ahí la zona La zona Hijo de su Hijo de su madre Ay no Estuve tan cerca Bueno Pero al menos no me vi tan manco Igual como les digo Ya tenía como Una semana sin jugar Si me he metido Pero pues nomás así No juego A mi me gusta Más jugar Pues así con Con amigos Y pues si No La neta no me No me motiva mucho Jugar solo Este Y pues así Pero pues voy a tratar De ya jugar yo solito O O pues A ser nuevos amigos Porque pues Está canijo Y así bueno Igual no puedo hablar con ellos Pero pues Me entretengo Así como que Jugando con ellos Pues ojalá Que se acabe la partida ya En esta ronda Espero que no ganemos O sea No me gusta perder Pues pero bueno Hay que aceptar Cuando pierdes Pero igual No quiero que sea Un pinche video largote Como les digo Ya se acaba aquí Que bueno Ay verga Oh perdón Perdón la palabrona Este vato No corras cobarde Ya Bueno iria Estoy bien manco Estoy bien pinche manco Bueno como aguanta Abalado ese wey Ni siquiera me A la madre Que pedo Ya ni modo Aquí estaban todos Pero me veían Y no me dispararon Mejor hubiera seguido Con el otro Que estaba a punto De matar Ese wey Yo creo que es ese wey No se moría Ojalá Ojalá que ya Se acabe aquí Quiero subir el video Bueno pues esto Ha sido todo Amigos Muchas gracias Espero que les guste El video Denle like Y suscribanse Y pues si pueden Ahí compartan Con sus amigos Y Y muchas gracias Por ver el video Hasta luego Adios Ah bueno Antes de salirme Quiero No ya Hasta luego